El acceso a la información pública es un derecho humano. Yo creo que el beneficio principal es que la población pueda ejercer su derecho de acceder a la información pública y además garantizar que el Estado cumpla con su obligación de poner a disposición de la ciudadanía esta información que al final nos pertenece. Entonces creo que el beneficio principal es ese, pero es solo un instrumento para poder empoderarnos como ciudadanía y utilizar esta información para generar información nueva y además para esta información nosotros poder llevar un control y un monitoreo de lo que se está haciendo en la función pública. ¿Qué se está haciendo con nuestros recursos? ¿Qué están haciendo nuestros representantes? ¿Y qué se está haciendo para mejorar la toma de decisiones? Entonces si yo estoy informado, puedo participar de forma más activa, puedo incidir de forma más propositiva en la política pública, puedo pedirle al Estado que atienda las necesidades particulares y puedo a la final empoderarme y ejercer este derecho y otros más de la forma en la que se plantean. Entonces es importantísimo y ese es el principal beneficio. A la final, si la gente accede a la información, participa, mejora su calidad de vida porque puede pedir que se atienda de mejor forma sin necesidad de requerir. Fortalecer la cultura de transparencia y acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente.